Música Tonita, una de las participantes de la academia más queridas por los mexicanos, se encuentra protagonizando un nuevo escándalo, pues hace poco el cantante Sebastián Martín Gaste, quien también participó en el reality, aseguró que la negra de oro es adicta a distintas drogas. De acuerdo con las propias declaraciones de Tonita, los más recientes rumores sobre su vida surgieron luego de que el dueño de un reconocido centro de entretenimientos en Polanco, la invitara a realizar uno de sus famosos shows. Tonita señaló que, aunque solo la habían contratado para dar un concierto en ese lugar, pero que en cuanto conoció a los responsables del lugar, hizo click con ellos, por lo que decidieron invitarla a formar parte de sus espectáculos regulares. Tonita mencionó que eso hizo enojar muchísimo a Sebastián Martín Gaste, quien, hasta ese momento, había sido el cantante estelar del lugar. Por lo que, según la negra de oro, el argentino comenzó a esparcir una serie de rumores sobre ella. Según las declaraciones de la intérprete, Sebastián afirmó que ella era dependiente a la cocaína y que antes de sus presentaciones se encerraba a consumir de grandes dosis de drogas. Asimismo, la intérprete reveló que Martín Gaste dijo que, en varias ocasiones, ella se le había insinuado y que, incluso, le habría sido infiel a su marido con él. La exacadémica mencionó que no está segura de qué lo que motivó a Sebastián a hablar así de ella, pero que piensa que él podría estar celoso de que los dueños del bar en Polanco la hayan invitado a volver. Además, Donita confesó que está indignada por la forma de actuar de Sebastián, aseguró que en cualquier momento podría someterse a un antidotín para demostrar que todo lo que el argentino dijo de ella es falso, y aseguró que no permitirá que él siga dañando su imagen. Finalmente, La Negra de Oro subrayó que es una mujer íntegra, profesional y responsable, y que, sin importar lo que digan de ella, continuará trabajando y demostrándole a los mexicanos que es una de las mejores cantantes de la actualidad. ¿Qué te parece? ¿Crees que las declaraciones de Sebastián son verdad o, como dijo Toñita, solo hablo? ¿Para afectar la carrera de La Negra de Oro? ¡Gracias! ¡Gracias!